El municipio de Molina de Segura, ubicado en la comarca de la Vega Media de la región de Murcia, se alza sobre el margen izquierdo del río que le da nombre, aglutinando en torno a sí una población de aproximadamente 60.000 habitantes, que lo convierten en el cuarto más importante de esta región. Está situada en una encrucijada de caminos, dotada de excelentes comunicaciones, que la conectan con las principales capitales europeas y a sólo 8 kilómetros de la capital regional. El término municipal de Molina de Segura es muy rico en historia, con numerosos vestigios y legados encontrados que dan fe de la existencia de civilizaciones que habitaban estas tierras. Molina de Segura debió de surgir en época romana en la confluencia de las vías que atravesaban la zona, aunque se ha constatado presencia humana desde muy antiguo, habiéndose encontrado en numerosos yacimientos de época ibérica. Las primeras referencias documentales de Molina se hallan en textos de geógrafos árabes que la sitúan entre las rutas que atravesaban el reino de Murcia. De esta época recogemos el nombre, transcrito tras la reconquista castellana como Molina seca, utilizado hasta el siglo XV, y fue a partir de 1916 cuando pasó a denominarse Molina de Segura. Numerosos avatares y acontecimientos históricos han visto crecer a esta población estrechamente ligada a una sabia agricultura, herencia de nuestra época árabe, y al crecimiento y expansión industrial de comienzos del siglo XX, que se hizo ostensible a partir de 1960. Múltiples son los factores que causaron este auge socioeconómico, entre los que podemos destacar la relación entre el espectacular crecimiento demográfico y una expansión de la agricultura que derivó en una poderosa industria. El auge de empresas de conservas vegetales durante esta época dio lugar el justo apelativo cuna de la conserva vegetal. En torno a esta actividad conservera se generaron y propiciaron diversas empresas. Presenta Molina de Segura, en este sentido, un característico modelo de crecimiento, siendo las actividades más destacadas las industrias de golosinas, chicles, gelatinas, etc., fabricadas para el mercado más exigente fuera de nuestras fronteras. Las industrias químicas, destacando la producción de perfumería y cosmética con innovadoras técnicas de producción. Las artes gráficas, industrias de confección peletero-textil y otras del sector servicios. Toda esta actividad industrial se desarrolla en cinco importantes polígonos industriales que han sido una de las bases fundamentales para el crecimiento de este municipio. Como pueblo que, a pesar de sus más de mil años de existencia, se considera joven, sus monumentos más antiguos no sobrepasan el siglo XVIII. De la Molina Artístico Monumental cabe destacar los siguientes lugares. Museo Etnográfico de Molina, Casa y Ermita de Carlos Soriano, ubicado en la antigua casa de este ilustre abogado molinense en la pedanía de El Llano, donde se exponen colecciones de trajes regionales, mobiliario tradicional, maquinarias antiguas de la conserva, útiles de la huerta, varios molinos de la época argárica, colección arqueológica obtenida en prospecciones en el término municipal. También como parte del conjunto museístico y con categoría de monumento, encontramos la Noria Hidráulica del siglo XIX, declarada recientemente como bien de interés cultural por la Dirección General de Cultura de la región de Murcia. La Casa Cárcel. El edificio más antiguo que data de 1904. El edificio fue restaurado en la década de los 80, albergando en la actualidad la Sala Municipal de Exposiciones, la Biblioteca Municipal y el Archivo Histórico. En su fachada se puede contemplar un escudo real de Felipe V y un friso, en cobre repujado, del escultor molinense Pepe Yagües, conmemorativo del cuarto centenario de la publicación del Quijote. La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Edificio declarado Monumento Histórico Artístico de carácter nacional. Está situado en el casco histórico de la ciudad, aunque fuera de la muralla medieval. Se inició su construcción en 1745 y fue inaugurada en 1765. Estilo barroco tardorrenacentista presenta planta de cruz latina, con tres naves que confluyen en el crucero, cubierto por una gran cúpula pintada por Manuel Muñoz Barberá. En su interior se guarda una pieza clave, la custodia procesional, esculpida en plata en 1792 por el orfebre napolitano Carlos Zagadati. También contiene una talla en madera de la Virgen de la Asunción de Bernabé Gil Riquelme, un dedo reliquia de San Vicente Mártir y diversos frescos. Dispone de un archivo parroquial que se inicia en 1560, lo que lo señala como fuente documental de vital importancia histórica. La muralla. Un hecho muy significativo para el patrimonio histórico de nuestro municipio ha sido el reciente descubrimiento en excavaciones arqueológicas, llevadas a cabo entre 2004 y 2005, de parte de la muralla medieval que circundaba el actual barrio del Castillo en su tramo norte. En ocasiones anteriores se habían podido constatar tramos de dicha muralla en la calle Pensionista y plaza de la iglesia. Los restos recientemente exhumados se encuentran en el solar que ocupaba una antigua fábrica de conservas. Se ha trabajado sobre 125 metros de muralla islámica, además de seis torres, una de ellas de nueve lados y otra con una puerta en coca. En estas excavaciones se han podido encontrar cerámicas romanas que hacen pensar en la presencia de esta cultura en el entorno. El recinto defensivo formado por un alcázar en lo alto y una muralla constituía el antiguo enclave de Molina de Segura y tuvo una importancia capital en época medieval y bajo medieval, ya que el papel que jugó fue siempre de puerta y defensa de la ciudad de Murcia. La muralla de Molina supone una obra constructiva compleja, con diversos momentos, técnicas y reparaciones. La primera muralla que existió debió ser de tierra apisonada, la que hoy nos ha llegado, es principalmente de la primera mitad del siglo XIII. El Ayuntamiento de Molina planea la construcción de un centro cultural en el solar donde ha aparecido la muralla. Además de su contemplación se tienen previstos otros equipamientos culturales que dotarán a Molina de nuevos recursos para el disfrute de la ciudadanía molinense. Los equipamientos estarán compuestos por un centro de interpretación de la historia medieval de Molina de Segura, que rodeará todo el recorrido de la muralla. En el mismo solar se construirá un pequeño auditorio de 200 plazas, una zona de restauración, inventario y almacenamiento de material arqueológico que formará los fondos del centro de interpretación o museo de Molina y otra zona donde se desarrollará el archivo histórico, además de una sala polivalente para actos culturales de todo tipo. También está prevista la construcción del Conservatorio de Música y Danza de Molina. Todo ello estará, excepto el conservatorio, bajo una gran plaza de 3.000 metros cuadrados, que ampliará la ya existente de la Molinera. El conjunto formará una gran zona de servicios culturales diversificados en el centro urbano.